Me escribí la carta más linda pa' ti Recuerdo todas las cosas que yo te prometí No sé que tú me hiciste que no sabes de mí Y ahora no sé de ti, para eso estoy feliz Pero yo sé que no, 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 que no, no, no Tú sabes que nadie es como yo, que no, no, no Pero yo sé que no, 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 que no, no, no Tú sabes que nadie es como yo, que no, no, no Es que es diferente, cuando no estás tú presente Aunque lo niego es evidente Pero mami, ¿sabes? Nunca fuiste la segunda Tu recuerdo es tan grande que me inunda Y ahora solamente estoy pensando en ti, otra vez en ti Pero dime cómo es, ahora tengo coma 10 Ellas no se acercan, no te llegan a los pies Yo sigo avanzando, aunque conmigo ya no estés Y ahora no puedo dejar de pensar en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti Me encanta todo desde que te vi a ti, a ti, a ti, a ti Pero yo sé que no, 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 que no, no, no Tú sabes que nadie es como yo, que no, no, no Pero yo sé que no, 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 no Que no, 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 no Tú sabes que nadie es como yo, que no, no Y yo viendo las fotos Recordando lo de nosotros Pero mira como ves, ya no estás aquí Ahora tu recuerdo es lo que me hace feliz Pareces feliz, pero yo sé que no, que no, que no Pero yo sé que no, no, no Que no, no, no Tú sabes que nadie es como yo Que no, no, no Pero yo sé que no, no, no Que no, no, no Tú sabes que nadie es como yo Que no, no, no Pero yo sé que no, no, no Que no, no, no Tú sabes que nadie